El fútbol es lo que tiene. Terminó el primer tiempo y pensábamos que Japón ganaba con justicia. Exactamente. Y pensábamos que podía sumar un par de goles más, también, si se lo proponía. Aquí están las mejores escenas. El 1-0 por parte de Onda. Tendrá que corregir eso, Cota de Magrín, ¿no? No le pueden hacer un gol de saque de banda. Exactamente. No puede entrar tan dormido en un partido mundial. Jamás, jamás. Y Japón también tendrá que aprender en los errores. Exactamente. Lo golpean en dos minutos. Lo golpearon en dos minutos y nunca tuvo reacción. No pudo racionar. Creo que no lo dejó Cota de Marfil racionar tampoco. A veces eso intentó Japón de repente con lo que tenía. Este es el tonto de Wilfried. Ahí está Wilfried. Bomi. Cabecilla muy bien, ¿eh? La cambia de palo. Nada que hacer para la pierna. Pero antes ya se había producido el momento clave. El ingreso de Urbán. Exactamente. Exactamente. Que empujó al equipo hacia adelante. Que puso tres hombres en línea ofensiva. Sí. Y había puesto a Germínia de frente al gol también. Que hizo jugar más mano a mano la defensa japonesa contra los delanteros. Y ahí por biotipo, por contundencia física, tenías que ganar una. Exactamente. Ganaron dos y con efectividad. Y fueron dos goles. Y fueron dos goles. Sí, sí. Aquí el de Germínio con golpe de cabeza. La cabecea muy bien. En un lugar complicado para el arquero. No se la esperaba tampoco. Este, con mucha soledad. Y como tú dices, tratando de aplicar la fortaleza de ellos. Claro. O sea, ahí ya te tienes que ir a jugar a los mano a mano. Exactamente. En una vas a ganar. Y este es el cuadro estadístico. Costa de Marfil la tuvo 58% del tiempo en la pelota. Japón solamente en el 42. Los remates al narco. 19 a 7. Una diferencia enorme. Los tiros de esquina, las faltas. En fin, señores. Un partido en donde Costa de Marfil... Que tuvo dos tiempos completamente marcados. El primero de Japón y el segundo completamente de Costa de Marfil. Y así quedó la tabla de posiciones. Colombia 3 puntos más 3. Costa de Marfil de 3 puntos más 1. Japón tercero 0 puntos menos 1. Último Grecia también sin sumar punto alguno. Y una diferencia de menos 3 en la tabla de posiciones. Señores, los partidos del día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Suiza frente a Ecuador. En el Estadio Nacional. Francia frente a Honduras. A partir de las 1 de la tarde en el Estadio Veira Río. Y a partir de las 4 de la tarde, Argentina-Bosnia-Herzegovina. Desde el mítico Maracaná, en Río de Jareiro. Muy bien. Todos a través de la señal de ATV. Claudio Techera. Un gusto haberte tenido el día de hoy en los comentarios en esta transmisión de esta partida. Muy bien. Para mí lo mismo. Y un saludo muy grande a todos los papás de mañana. En su día. Que disfruten sus hijos, que es lo más lindo que nos da la vida. Efectivamente. Mientras nosotros el día de mañana estamos, como siempre, aquí del cañón. Para llevarles todas las incidencias de este torneo mundial de la FIFA Brasil 2014. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos el día de mañana. Chau, chau. Chau, chau.